¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Honor y gloria a ti! ¡Honor y gloria a ti, Señor! ¡Gracias por ver el video! Nos narra de aquel ciego de nacimiento que Jesús le hizo el milagro al ponerle lodo con saliva en sus ojos y le ordenó que fuera a la piscina de Siluey y se lavó y salió curado. Los judíos creían que los enfermos, sobre todo los ciegos, ellos estaban ciegos por sus pecados propios o por los pecados de sus familias o que eran maldecidos por Dios. Por lo tanto, los ciegos, los enfermos no tenían derechos y este pobre hombre lo único que podía hacer es pedir limosna para poder subsistir, para poder comer, para poder vivir, para sobrellevar su vida.